hola qué tal bienvenidos una vez más a su canal de tutoriales en ocasión les traeremos un tutorial de cómo cambiar de razón en cuenta de google lo primero que tenemos que hacer es estar dentro de nuestra aplicación de play store una vez dentro de play store en la esquina superior derecha encontraremos el logo que tiene nuestra inicial de lo que vendrá siendo nuestro número nuestra cuenta de correo electrónico clicaremos en ella habiendo clicado en ella se nos explicará las siguientes opciones que vemos a continuación en estas opciones lo que tenemos que hacer es agregar un método de pago así que nos iremos a las opciones de pago y suscripciones clicado en ello lo que tendremos es que irnos a la zona donde dice método de pago esperemos a que se nos abra la ventana y una vez abierta iremos a la última opción que nos diga más ajustes de pago dentro de la opción de más ajustes de pagos esperemos a que se nos abra una ventana dentro del navegador de la aplicación en muchos de sus casos puede que les pida que vuelvan a iniciar sesión así que háganlo tranquilamente en dado caso de que note de que ésta no sea la cuenta la cual quiere cambiar de región sino que quiere ser cualquier otra en la esquina superior derecha podremos seleccionar las otras cuentas que tenemos sólo con clicar en ella y seleccionar cualquiera de las demás que nos encontramos en el apartado de seleccionar como esta es la única y para efectos del vídeo lo que tenemos que hacer es el siguiente paso al final de la ventana lo que tendremos que hacer es dirigirnos a el botoncito azul que nos indica añadir un método de pago daremos clic en él y esperaremos que nos cargue la ventana en el momento preciso en que la ventana esté cargada lo que tenemos que hacer es agregar una nueva tarjeta de crédito y más abajo nos saldrá la opción para cambiar la dirección de la facturación esto nos permitirá cambiar nuestra dirección y domiciliarla en otro país hay que tener en cuenta que tenemos que leerlos en los términos de servicio dichos términos de servicio nos indican que podemos hacer el cambio de región cada 12 meses así que no tomemos este método a la ligera puesto que dado que una vez hagamos este cambio no podremos volver a efectuarlo sino habiendo pasado los 12 meses y puede que tengamos algunos inconvenientes con nuestra cuenta de google y bueno chicos y chicas amantes de los tutoriales la información y toda la tecnología esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el vídeo y de ser así por favor no olviden dejar su clic arriba y su bonito comentario que con gusto los estaremos leyendo tampoco olviden darle al botón de suscribir y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que iniciamos con un nuevo vídeo tutorial espero nos veamos en una próxima ocasión con más tutoriales más vídeos y más tecnología hasta pronto